La mujer que el amor no se asoma, no merece llamarse mujer Es cual flor que no esparce su aroma, como leño que no sabe arder El amor tiene un mágico idioma, que con besos se debe aprender Puesto que una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente Debe darse el amor con frenético ardor para ser una mujer Tú vivías como en sueño dormida Sin sentir la más leve emoción Una vez te dijeron querida Y esa voz en letargo quedó Ahora viene tu acervo a la vida Ahora tu alma empieza a nacer Puesto que una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente Debe darse el amor con frenético ardor para ser una mujer Para ser una mujer Para ser una mujer Una mujer Debe darse el amor con her 왕 Y ese man es capaz Debe darse el amor con her